Se que he llegado un poco tarde a tu camino Más de cien soles de distancia nos separan Y tus verdades a este loco han convencido Solo tus manos me acarician en el alma Una noche cualquiera, un suspiro del alba Una frase fugaz que se nos va Yo no sé qué me pasa, que sin ti no siento nada Seguiré andando el camino del alma El camino del alma Orión seguía tus pasos dueña de la madrugada Porque supo que la noche te amaba Escuchaste mis canciones Como pájaro en mis manos Una frase y el silencio que damos Una noche cualquiera, un suspiro del alba Una frase fugaz que se nos va Yo no sé qué me pasa, que sin ti no siento nada Seguiré andando el camino del alma Yo no sé qué me pasa, que sin ti no siento nada Seguiré andando el camino del alma 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 Del alma